A ver, el gol. Sucedió algo, se cortó la señal. A ver qué pasa. El gol. No, señor. Vamos a ver. Alta, empujón. Sigue el partido, Sporting Loja arriba, uno por cero. Ahí está. Esta es la Liga Loja, señores. Sporting Loja atacando. A ver qué dice el árbitro. Muy buena oportunidad. Se cambia de posición el árbitro. El tiro. Afuera. Saque lateral. Se apuran los rapiditos. El tiro. No pasa nada. Abajo. Ya lo pisó. Vamos a ver. Lo había pisado la pelota. Sale el nueve. Dominando. Afuera. Celeste saca. Afuera. Mucho tiempo. 26. El pase. El gol. No, señor. Payón. Perdió la oportunidad. Por el piso. Por el piso. Vamos a ver. El centro. El tiro. Protegiendo con la rodilla. A ver qué dice. Gol, señor. Gol, señor. Gol, señor. Gol, señor. Gol, señor. Se hizo el gol. Y, señor. Uno a uno el partido. Uno a uno el partido. Se empató. Mucha emoción. Ahí sale con la rodilla. Ahí sale con todo. Ahí sale con todo. El tiro. Se perdió la oportunidad. Reclama el arquero de Sporting Loja. Los rapiditos quieren ganar el partido. Y quieren hacerlo rápidamente. Afuera, se salvó. Concusión en el área. Ahí está. Una vez más. Listo el arquero. Se apresuró. Protege la pelota con el cuerpo. Rojo, dice el árbitro. El tiro. Se quita uno. Se quita otro. No pudo más el nueve. Ahí está el seis. Practicando este deporte tradicionalmente ecuatoriano. ¿Qué dice el árbitro? No hay distancia. Ya se movió la pelota. Recuperaron el gol. Sí, señor. Solo. Le dejaron al 12. Dos por uno. Gana Sporting Loja. Vamos a ver. Ya se movió la pelota. Una vez más. A cualquier parte. Se toma en su tiempo. Ya lo tocaba. Ya tapa. Los aficionados mirando el partido, disfrutando del deporte. No pasa nada. Es el árbitro. Sí, señor. Tarjeta amarilla por reclamar. No pudo. Quiero hacerlo de lujo. ¡Eh, eh, eh! El tiro. Se le fue en blanco. Sí, señor. Afuera. Contra el piso, el cabezazo. Vamos a ver. Ahí está. Jugando con el arquero. Perdieron. A ver. El tiro. Afuera. Estuvieron a punto de empatar el partido. Muy buen partido. Se acabó. Dice el árbitro. Dos a uno. Gana Sporting Loja. Mi señor. Este es el... Último... La última fecha de este año acá en la Liga Loja. Vamos a ver si es que hay algún cambio. O siguen de la misma forma pero el partido está muy... Muy bueno. Aquí está la cancha número uno. Saludos cordiales a hermanos, a amigos, a todos ustedes. Esperemos que este 2019 que viene la pasen súper espectacular, súper bonito y sigan apoyando a las diferentes ligas y si es que usted tiene una liga comuníquese con nosotros. Quién sabe también podamos pasar por ahí y grabar unos cuantos partidos. 347-418-5030 ese es nuestro teléfono de contacto para la información recuerde de nuestros servicios profesionales de video y fotografía para el colegio del evento. Ya regresamos con el segundo tiempo. ¡Gracias!